Carlos Suero, quien es relacionado al público de salud pública a propósito de este virus coronavirus que está afectando y está temorizando el mundo entero, señores, porque este es un virus muy contagioso, es fácil de pasar de una persona a otra y ahora todos los aeropuertos del mundo están en alerta a propósito de lo fácil de contagiar este virus. En China incluso se ha hablado de construir un hospital, hay ciudades que están totalmente desconectadas, no dejan ni salir ni entrar aviones, servicios de tren, ni nada de eso, o sea, están totalmente en cuarentena y esto no es por alarmar, pero es un poquito delicado. Mientras, una buena noticia que es que Alex Rodríguez va a ser el presidente de la marca Cerveza Presidente en los Estados Unidos. Hay mucha confusión entre la población, muchos creen que Alex Rodríguez y Jennifer López hicieron una inversión millonaria y tenemos las imágenes, ¿verdad? Y marca que está bastante desesperada que entremos, de Alex Rodríguez, con esta cerveza que sin lugar a dudas es un símbolo dominicano, aunque ya no está en manos de dominicanos. Me explico, Imelka, regalado. Esta cerveza, que fue un patrimonio, si se quiere, aunque de capital privado, de la familia León, Asensio, hoy en día pertenece en un 51% sus acciones a inversionistas extranjeros. Esto viene con una estrategia desde hace muchos años. Por ejemplo, la empresa brasileña Ambed, ¿ustedes recuerdan de la cerveza Brahma? ¿Recuerdan de la cerveza Brahma? ¿Quién llegó a beber cerveza Brahma? Que ya nadie, o sea, ni se ha mencionado. Esa empresa llegó aquí, hizo una inversión millonaria en una planta de cerveza para procesar y producir cerveza, pero el objetivo de ello no es el mercado dominicano. El objetivo de ello, de un principio, fue el mercado norteamericano por asunto de negociaciones internacionales entre Brasil y Estados Unidos en el mercado de la cerveza, al parecer, y a nuestro entender, no tenían relaciones comerciales para exportar cerveza desde el Brasil hacia territorio norteamericano. Sin embargo, República Dominicana, con el Tratado de Libre Comercio y otras negociaciones, sí tiene negocios bilaterales con Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que la empresa Ambed, que en este caso Ambed Dominicana, que tiene la mayoría de acciones de la cervecería nacional dominicana, ha creado esta estrategia y desde aquí, desde República Dominicana, exportar la cerveza ya al mundo entero, incluyendo el mercado de Estados Unidos, que es un mercado muy, muy bueno para cualquier producto. Además, un mercado que consume millones de barriles de cerveza por año. Han utilizado la estrategia de involucrar al exjugador de las grandes ligas, Alex Rodríguez, que por ende arrastra a Jennifer López, aunque Jennifer López no tiene nada que ver en la negociación, pero ayer en las ruedas de prensa donde se dieron a conocer los detalles de la alianza, estaba Jennifer López. Jennifer López, incluso en sus redes sociales, subió lo orgullosa que estaba y que le desea suerte en este nuevo reto de su esposo, Alex Rodríguez, al hacer una alianza estratégica con Cervecería Nacional Dominicana o Cerveza Presidente USA. Si el señor director tiene ahí la imagen que le enviamos de Instagram de la cervecería Cerveza Presidente USA, donde ellos dicen, y aclaran, de que están orgullosos de esta alianza con Alex Rodríguez, dice en inglés, ahí lo vemos en la pantalla aquí, dice, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que tú no lees? ¿Qué dice ahí? ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién? Entonces, ese no es el post que enviamos, cámbialo, sí. No, no, que yo no veo de aquí. No. Ahora, ¿de qué? La otra foto. Sí, sí, sí. Si Donald Trump me escucha. Pero sí, Presidente USA, ahora sí, sí. Sí, sí. Sí. Hoy anunciamos un innovador de barrio entre todos los dominicanos dominicanos y Alvaro, con las legendas de béisbol y las empresas que se juntan en el presidente de los Estados Unidos. ¡Ay, ya qué inglés, más machajado! No, no, yo te voy a traducir que pasa. Sí. Hoy anunciamos, hoy anunciamos la innovación de estrategia entre el ícono dominicano, Alex Rodríguez, quien es una leyenda del béisbol y además es un innovador, quien será el presidente de la cerveza Presidente USA. O sea, ahí no dice que él compró acciones, ahí no dice que él es socio. Él va a ser el presidente, o sea, el representante, el chairman, dicen los norteamericanos, de, no, es cierto, no, es otro. El presidente de la marca en Estados Unidos. Entonces, esto es una estrategia que la empresa Ambet Dominicana está haciendo para expandir su producto presidente, que de una forma u otra es un orgullo dominicano porque se produce y es una marca original de República Dominicana. Aunque les reitero, la empresa Ambet tiene más del 50% de las acciones de cervecería nacional dominicana.